¡Suscríbete al canal! 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 estamos en el parque, entonces le llegué a mi novia así con esto que aunque lo tengas aquí no lo vives, ¿no? y eso te ayuda a vivirlo, cuando comes cualquier comida que te regresa ay, mi abuelita hacía uno igualito y es lindo, es un recuerdo muy lindo exacto, como el hecho de también de regresar al piano, por ejemplo lo que te recuerda, ¿no? de esas enseñanzas de tu abuela, de este deseo e interés que fuiste adquiriendo por la música temprana edad, y cada tanto me acerco al piano y sin ningún compromiso de nada, pongo a tocar, ¿no? y a veces no sale nada, a veces una terapia allá, pero el sonido, el sonido es muy peculiar, es un Baldwin viejito que suena ese mismo Baldwin viejito cuando yo estaba chiquito, entonces ahí ha llegado un recuerdo, varios recuerdos de yo visitando a mi abuela seguido y ella cuidándome ahí en su casa entonces es lindo, es lindo, incluso también como como terapia, ¿no? ni siquiera como déjame una canción, no, ahí está el piano y el tocar ese piano me recuerda cosas, ¿no? me recuerda cuando compuse la primera canción, historia, me recuerda notas muchas cosas, es como una herramienta de recuerdo interesante soñar contigo es una de las grandes canciones de Charlie, ¿no? o sea, es un tema que incluso acaba de recibir un disco de platino a pesar de que ya tiene mucho tiempo en el mercado ¿cómo de pronto te replanteas la idea de crear nuevos temas cuando tienes un hitazo así? ¿buscas como autor, como escritor superar algo o dices eso fue como algo fortuito y me enfoco en algo más, en lo que quiero entregar? siempre llega esa idea ese fantasma, ¿no? de híjole vas a hacer algo suficientemente bueno para que la gente lo escuche o vas para abajo o qué sigue, ¿no? siempre llegan esos demonios pero justo cuando no pienso en eso cuando empiezo a trabajar canciones pensando que me gusta en el momento oye, esto me mueve hoy eso es no sabemos qué va a pasar en el futuro pero mínimo lo que sí sé es que en cinco años en diez años cuando vuelva a tocar esta canción en vivo no voy a sentir ay, qué aburrido porque ya la toqué mil veces no, voy a decir en ese momento fue importante para mí entonces ahorita la veo con mucho cariño exacto y además es una canción que representa una etapa de tu vida, ¿no? no sé si las canciones de pronto he tenido la oportunidad de platicar con otros cantautores y dicen son canciones que representaron un momento de mi vida pero que en este momento ya las veo de una manera distinta ¿te pasa así? cuando ves con el tiempo tus canciones a mí me pasa creo que un poquito de eso pero más creo que más al revés por ejemplo historia historia antes de que saliera yo la había escuchado miles de veces porque la habíamos trabajado mucho, mucho, mucho queríamos que fuera muy especial y y yo llegaba a pensar oye, cuando salga ya no me va a gustar pasa un tiempo que yo la dejo de escuchar y toco en vivo y luego dejo de tocar en vivo y cuando la vuelvo a escuchar es como si hubieras un viejo amigo y y retomas donde te quedaste ¿no? entonces para mí es más como la escucho y me devuelve al ya me acordé porque me gustaba historia la dejo escuchar y la vuelvo a escuchar y digo ah ya me acordé porque me gustaba historia vuelve vuelve siempre vuelve ese amor a la canción no tanto cambia pero más bien te alejas y cuando vuelves te regresa ese ay que inocencia cuando hice esta canción me encantaba y me siguen cantando con esos mismos ojos de niño oídos de niño exacto hablábamos también de este nuevo proceso musical en el que estás apoyado obviamente ya de una disquera pero lo que hiciste de manera independiente pues tiene mucha valía no mucha gente pues obviamente empezó a voltar a ver a ver lo que estabas haciendo en la música decir ok él está haciendo su propio camino con tus recursos como podías y demás y hoy te conviertes en un ejemplo para muchos otros chicos que están ahí queriendo hacer música y como algún día tú lo hiciste también que puedes decirles a ellos que no dejen de luchar porque o a pesar de que pueda ser difícil el medio para entrar a la música pues yo creo que la única cosa asegurada la que venimos a la vida es a vivir y ya no hay no hay unas instrucciones de cómo vivir cuál es tu camino correcto y tampoco creo que exista nada más uno yo supongo que tomas un camino y encuentras la manera en ese camino y tomas otro camino no funciona bueno te empiezas a tomar otro camino y vas vas aprendiendo sobre la marcha lo peor que puede pasar es que no te funcione y busques otro camino para llegar a tu meta pero si no lo intentas pues nunca ni siquiera vas a saber y yo creo que es para arrepentirte de las de las cosas que no haces que de las que haces mal exacto mínimo el hacer algo que no te gustó o que no te ayudó te hace mejorar como persona te hace crecer y de otra manera ni siquiera lo viviste no sabes que hubiera pasado a lo mejor te hubiera increíble claro y tu vida no es la misma exacto te quedas con esto y si lo hubiera intentado eso duele es feo imagínate llegar a una edad de 60 70 años y cuestionarte eso debe ser fuerte a mí me da mucho miedo llegar a eso exacto y cómo enfrentas los no porque al principio seguramente te dijeron no no es tu momento o no es tu oportunidad o no estamos interesados en ti cómo decir ok que un no no me deshaga yo honestamente tuve muchas puertas abiertas al principio que también que era yo muy muy terco muy terco y que estaba muy clavado con que las cosas se iban a hacer entonces trataba a ferrarme a las cosas que sí me que sí me ayudaban y cuando era algo que no pues obviamente pues busca sacarle la vuelta no no es la única manera en la que alguien triunfa no tratar de enfocarte siempre en las cosas padres siempre va a haber alguien que te digo oye sabes qué a mí me ayudaste con tu canción a esto y me encanta y la escucho cuando estoy en el trabajo la escucho cuando me quiero relajar lo que sea pues ya con eso lograste algo increíble en una persona porque enfocarse en las que no exacto Charlie obviamente eres de estos artistas que surge y que se volvió viral a través de una red social como lo fue Facebook en ese momento ahora cómo ves a los talentos que surgen de redes sociales pues me encanta que haya que hay mucho arte que la gente se anime a hacer lo que le gusta y que también todos tienen las mismas oportunidades y eso que antes era más difícil y está muy cool que la gente tenga la oportunidad de subir un video haciendo lo que más les gusta hacer y que la gente al final de cuentas no tanto que decida porque al final de cuentas no decides todo lo que vas a ver ahí te acomodan cosas pero tienen más chance de encontrarte con algo que a ti te guste como como espectador pero también la persona que hace arte tiene la oportunidad de publicitarse igual que un que un artista que tiene más tiempo haciendo canciones entonces yo he conocido gente que que le empezó muy bien en TikTok o que le empezó muy bien en Instagram en YouTube padrísimo padrísimo eso es lo que se busca sí y lo padre de todo es que por ejemplo Coldplay a mí me gusta mucho Coldplay hay quienes digan el primer disco o el segundo disco es el mejor puede ser puede ser que sí pero ahí está ese disco lo puedes oír y que se está plasmado para siempre toda la vida te va a causar algo ese disco pero aparte el artista puede hacer algo diferente y puede llegar a otras personas a cambiarles algo diferente entonces qué cool qué cool que tengas un disco para algo y tengas otro disco para otro algo yo creo que somos seres cambiantes y no es forzar las cosas a que se queden ahí este nuevo disco que estás preparando eres tú en este momento completamente crees que es lo mejor que has hecho musicalmente es con lo que me siento a gusto ahorita ahorita estoy traumado con mis nuevas canciones me gusta escucharlas y muero porque la gente las escuche entonces sí lo veo como el mejor disco ahorita y sé que después el que sigue también va a ser el mejor así funciona es como un motor de creatividad exacto ya son cuatro sencillos de este nuevo material que la gente ha conocido y que además los van a poder cantar porque el próximo año ya reanudas tu gira después del último concierto en Morelia sí qué hay de emoción cuáles son las emociones que tienes de volver a regresar a los escenarios justo dos años después en febrero febrero 2 creo que fue en Morelia y ahora va a ser febrero 4 acá en el Lunario ya estoy hasta en los boletos a la venta estoy haciendo un show muy especial porque me encantaría presentar el disco ahí y obviamente tengo muchas sorpresas para ese concierto y quiero hacer una gira alrededor para visitar las mayores la mayor cantidad de ciudades posibles y poder presentar el disco también ahí entonces espero que la gente se anime y muy pronto voy a estar anunciando todo eso ahí en Instagram y Facebook oye o sea puede ser que ya como regalo de Navidad de Año Nuevo esté el disco esa es la idea es la meta espero que si la cumpla todavía me faltan algunas canciones en el disco pero todo tiene como su tiempo yo lo veo saliendo antes de que acabe el año para iniciar presentando el disco en vivo había escuchado que estás preparando también colaboraciones no sé si vendrán colaboraciones o en este momento quieres presentarte así como siempre como tú estoy trabajando con mucha gente lo padre trabajar con gente es que puede salir algo como puede no salir nada pero está la oportunidad de que se hagan ahí ciertas cosas con algunos artistas y es una precisamente de las cosas que me intrigan mucho para acabar este disco no soy yo es lo más nuevo en la música que dirías yo no soy eso yo creo que no soy un artista que hace música falsa considero que la música que yo hago es música que me gusta a mí si algo que haces no te gusta a ti no le va a gustar a nadie y no va a conectar con nadie entonces trata de hacer las cosas muy para mí muy para mí y eso es irónicamente lo que hace que a la gente le guste mi música exacto porque se refleja se siente esa honestidad y esas ganas de llegar al corazón de la gente Charly pues la verdad que es un gusto volver a platicar contigo ya de esta manera presencial y saber que bueno estás con la ilusión de reencontrarte con toda tu gente finalmente las redes sociales para que estén ahí al pendiente de los conciertos de dónde van a ser y la venta de los boletos obviamente que ya está para ese concierto si los boletos los tengo anunciados ahí en todas las redes sociales estoy como Charly Roth y en Instagram tengo ahí el link a los boletos estoy ahí súper al pendiente tratando de contestar la mayor cantidad de mensajes todo pues muy agradecido con la entrevista y con que nos veamos ahora sí presencial exacto y además bueno estar retomando las redes sociales que te ha costado un poco de trabajo porque no eres tan adicto a las redes sociales sí me he hecho poco a poco ni creas poco a poco me he hecho adicto a las redes sociales pero aprendiendo y al final es encontrar la manera de que tu música llegue a la gente esa es la meta exacto pues esperamos ese tercer disco que sea igual de exitoso que los anteriores y sobre todo pues que nos siga regalando música muchísimas gracias listo pues bueno ustedes vayan escuchen este nuevo sencillo de Charlie Roth dedíquelo y aprovechen a la persona que tienen ahí al lado y si ya de plano no la quieren pues ya miren mejor váyanse yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista